Nuestro compañero Adolfo Bolívar, quien ha regresado al distrito de San Borja con un mural que fue noticia hace algunos días aquí en nuestro matinal. Pero ahora la noticia ha cambiado, ¿verdad querido Adolfo? Buen día. ¿Cómo estás Alicia? Bueno, viernes con todos los televidentes. Parece que el mural de la discorria acá en calle Barajas en San Borja por fin se inaugura mañana. Recuerda que la semana pasada visitamos a Jorge Vázquez, el fanático número uno de esta serie animada llamada Caballeros del Zodiaco. Que aparte él ostenta el récord Guinness dos veces por la mayor colección en el mundo de Caballeros del Zodiaco. Bueno, resulta que a Jorge Vázquez se le ocurrió en la parte externa, en el muro de su casa aquí en San Borja, pintar a todos los personajes de esta serie animada Caballeros del Zodiaco. ¿Qué dijeron los vecinos? Pegaron el grito en el cielo. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Muy contento, muy contento con este final feliz. Y contento sobre todo porque ya muchísimos vecinos entendieron que esta es una expresión de arte que la serie Caballeros del Zodiaco forma parte de la generación de muchos fans, de muchos adultos que fuimos niños en los años 90, ¿no? Y también que tiene entre 38, 39 y 40. Personas mayores, quizás Alicia, pudieron tomar a mal o no entendieron muy bien, por un tema de edad, no se sientan mal, el mensaje que estaba plasmado en el muro. ¿Qué te decían algunos vecinos? ¿Qué pensaban que se iba a inaugurar acá? Me comentaba. Bueno, algunos vecinos pensaban que iba a abrir un chifa, ¿no? Como ven a Masami Kuruma, que es japonés y no es chino, pero bueno, veían oriental y decían... Y alguno decía que era un local de un partido político porque veían este personaje levantando el brazo y él es el creador de Caballeros del Zodiaco. Sí, no, no es el cocinero del chifa, es el creador de Caballeros del Zodiaco, es el que ha creado... Ahora, tiene los colores del manga, ¿no? Del cómic, ¿no? Y luego de eso ya viene la animación, ¿no? Es por eso que los colores son distintos a la animación japonesa. ¿Qué sucedió la semana pasada? Que la municipalidad de San Borja y el alcalde Marco Álvarez pararon la obra. Te mandaron, digamos, un papel diciendo, un documento diciendo, esta obra se para. Pero, ¿cómo así el municipio de San Borja ahora te da el visto bueno y se inaugura mañana el mural fuera de tu casa? Sí, lo que pasa es que fue un tema de fiscalización, que me comentan que por un tema de prevención, como vieron que la casa estaba a nombre de una persona jurídica, presumieron que funcionaba un negocio, ¿no? Pero bueno, luego de hacer los trámites, mis descargos, lo analizaron, puse las pruebas que tenía que poner y se dieron cuenta que esta es una vivienda familiar. Y al instante levantaron, dejaron sin efecto el acta de infracción y archivaron. Y es por eso que mañana te cuento, mañana sábado 3, inauguramos. Mañana se inaugura. Atención con esto. Igual sigue siendo como una atracción para todos los vecinos. Bueno, a quien más le podía haber molestado, Alicia, te comento, es a los vecinos que viven al costado, al frente. Pero ellos no te hicieron ningún problema. No, no, la verdad, ningún vecino. Te cuento, pasa algo curioso. Los vecinos que hicieron problemas, los vecinos que se quejaron, son los que no viven cerca de aquí. Son los vecinos que viven muy lejos, ¿no? Pero ya muchos han entendido, muchos han venido, incluso me han pedido disculpas. Sí, acá está, mire, precisamente voy a decir, no, que lo que pasa es que Jorge es un fanático más. No, esto es uno de los certificados de los récord Guinness, que dice acá que te da, obviamente, por ser el mayor coleccionista, te da este cuadro. Sí, este es el conocimiento. El certificado original de los récord Guinness, que, bueno, certifica que tengo la colección más grande del mundo de los caballeros del Zodíaco, tiene 6,688 piezas. Entonces nadie te puede discutir nada. Es el coleccionista más grande del mundo. ¡Wow! Oye, Alicia, y el tema de los caballeros del Zodíaco, bueno, creo que generacionalmente sí va contigo, ¿no? Es como que se puede decir los milenios, ya mi generación no es, quizás los que tienen de 20 años para abajo tampoco puede que no los ubiquen. Tú eres más de Pokémon o de Dragon Ball. ¿Qué colección tenemos? ¿Es verdad que esto está bañado en oro? ¿Hay uno de estos que está bañado en oro? Sí, esta figura de acá, de Géminis. Esta que está aquí. Géminis, porque cada personaje se llama caballero del Zodíaco porque se identifica con un signo zodiacal. Él es Géminis. Géminis, que es mi signo, y es una edición de aniversario bañada en oro de 24 pilates. Y bueno, también tengo a Géminis en otras versiones. Te cuento, Adolfo, que... ¿Whiskey? Sí, te cuento que me obsequian. Lo reconozco. Es un whisky. Es un whisky. Edición especial. Edición de aniversario. Vamos a ver si mañana me animo para celebrar la inauguración. Claro, con Adolfo, yo creo. Me lo trajo, era de Japón, una amiga de Japón me lo trajo por motivo pues de la inauguración del muro de los caballeros del Zodíaco. Productos que se sacan cuando alguien es realmente fan, fanático. ¿Qué va a haber mañana acá en esta esquina de tu casa? Vamos a salir un poquito porque ya está el mural casi terminado. Sí, te cuento que mañana, mañana sábado a partir de la una, voy a hacer algo quizá no tan grande pero algo muy simbólico y bonito para todos los vecinos, para todos los fans. Voy a tener más piezas de colección exhibidas. Va a estar el muro 100% terminado. Voy a obsequiar postales originales de los caballeros del Zodíaco y también postres de Dragon Ball en tributo a Akira Toriyama. Alicia, realmente si uno se pusiera a contar la cantidad de fans que hay en el Perú, no solamente de Dragon Ball, sino también de Caballeros del Zodíaco que ha marcado la infancia de miles de miles de peruanos, realmente es imposible de contar. Y acá tenemos a uno de los artistas, Alicia, que está terminando ya de darle los últimos toques de pintura a este mural fuera de la casa, que está fuera de la casa de Jorge. Adolfito, recuerdo el enlace que hiciste hace solo algunos días atrás, cuando el mural todavía estaba a medio pintar e ingresamos a la casa de Jorge para ver un poquito su colección. Y era impresionante porque en medio de cada uno de los pasajes o ambientes había algo siempre de esta serie que lo apasiona, evidentemente los caballeros del Zodíaco. Pero me quedo además con la belleza del mural, porque en esa oportunidad lo vimos con un fondo negro y unos cuantos personajes y quizás los vecinos no conocían en realidad cómo iba a quedar. Pero si lo vemos ahora, es una maravilla. Yo no soy muy fanática de los Caballeros del Zodíaco, pero lo veo y realmente considero que es una obra de arte muy bonita, porque se ven no solamente los personajes como si estuvieran flotando, las estrellas, el detalle, la precisión, lo que genera además, lo que te evoca cada uno de los rostros por las expresiones puestas. Es realmente hermoso. Al punto que miren, mira Adolfo te comento, pues estamos poniendo en pantalla el Facebook de uno de los... Jorge, en el que él pone, ¿no? Qué emoción lo que se publicó sobre mí. El otro día dice, ¿no? Antes de iniciar el mural me dediqué o me decidí a enviarle una carta a Masami Kurumada, contándole sobre mis 30 años de fanático. Resulta que le ha llegado la carta y la ha publicado con unas bonitas palabras, adjuntando las fotos que le envió. O sea, ¿no? Que él nos cuente cómo el maestro Kurumada, quien es pues uno de los creadores, ¿verdad? De esta serie termina felicitándolo y publicando en redes sociales, reconociendo a este tremendo fanático. Masami Kurumada, que está plasmado en el futuro, el creador de este mundo de Caballeros del Zodíaco, reconoció tu fanatismo. ¿Qué siente un fanático peruano al saber que el máximo creador del mundo de Caballeros del Zodíaco reconoce tu fanatismo? Mira, la verdad sí. Hace unos días hice una publicación especial en su portal oficial dedicado a mí, felicitándome, poniendo fotos mías. Y es algo increíble, es algo increíble que un mangaka, un dibujante tan importante, publique algo de un fan latino peruano que está tan lejos. Y la verdad nunca ha sucedido eso. Yo estoy muy contento porque todo esto es gracias también a mis seguidores. A todos mis seguidores que están en TikTok, Facebook e Instagram, les quiero agradecer públicamente a ellos. Y decirle a todos los vecinos que calmen, por favor, acá esto no va a ser un sushi bar, esto no va a ser un chifa, esto no es un partido político. Y él es el fundador del partido de una secta satánica, como te dijeron. Ojo, no estoy burlándome, se lo hicieron saber, te dijeron eso. ¿Creen que acá, Adolfo, creen que aquí va a haber el menú de chifa? Y acá no va a haber el menú de chifa. Esta es una imagen que se va a poner la leyenda del muro, no va a haber Chajaucaa ni nada de eso. Esto va a ser solo un muro, no es negocio. No es negocio. No, no es negocio. Y de repente, Alicia, una de las principales dudas del municipio de San Borja, que esto iba a ser un local comercial, que se iba a abrir la puerta, que se iban a vender productos y que obviamente eso iba a perturbar la tranquilidad, como me dijeron en el municipio de San Borja, de una zona tan residencial. Queda claro, Jorge, que no va a ser así. Sí, no va a ser así, los vecinos están muy contentos. ¿Y cómo quedó el municipio? ¿Qué le ha dicho? ¿Todo bien? Está muy bonito, felicito también a los artistas. ¿El municipio quedó bien contigo? ¿Esa acta que te habían levantado para darte una semana quedó archivada? Está archivada y la verdad me he quedado impresionado con la calidad de gente que es el alcalde, muy buena persona, se acerca al vecino a escucharlo, a comprenderlo y una maría de personas, de verdad. Muchas gracias, Jorge, mi querido Pegaso, como lo conocen en el mundo del anime y de los mangas, la inauguración de mañana en la calle Barajas, el mural de Caballero del Zodíaco se inaugura mañana en San Borja. Adelante contigo, Alicia. Muy bien, querido Adolfo, muchísimas gracias para ti y para Jorge. Yo creo que Adolfo tiene que ser ahí el padrino de ese mural, porque por poco no se termina, pero gracias a la correcta, la buena intervención de Adolfo Bolívar en nuestra ruta vecinal, ahora es una realidad y se convierte entonces en una pieza artística, ciudadana, urbana, que van a poder apreciar los vecinos de esta zona de San Borja. Muchísimas gracias a ambos, felicitaciones entonces. Entonces...